Que dice mi raza, aquí los saluda su compa Noyo Hoy les traigo un rico pollo con verduras, exquisito Y un poco de arroz Lo que yo hice para sazonarlo, le puse sal de ajo Y lo que fue pimienta y azafrán, fue todo Y las verduras que yo utilicé Fue papa, ejote, zanahoria y hongos Que también sazone con sal de ajo y pimienta En un comal con poquito aceite, puse mis pechugas de pollo Las doré, eché la verdura, sazone De ahí piqué el pollo y revolví todo Y lo tape un rato, esperé que se cociera bien las verduras junto con el pollo Y así fue el resultado Este rico pollito con verduras Saludos y los invito a suscribirse